¿Qué son esas linternas? El tiempo se congela, todo alrededor muere El toque del sol en tus ojos, es mi único esplendor Los te quiero más sinceros, me alimentan mi corazón Hoy sé, porque eres un ángel, en mi vida Me cambió las alas, y sé que me protegerán Porque estando a tu lado, sé que nada malo podrá pasar Somos un solo, y con lo que pasa Hoy es el traje de eres una que florece Y con un solo abrazo, transformas el tiempo La brisa nos merece A veces espero enamorarme, por miedo a que esto acabara Pero sé que nuestras almas, pasarán a la eternidad Eternidad Me cambió las alas, y sé que me protegerán Porque estando a tu lado, sé que nada malo me podrá pasar Porque eres un ángel, en mi vida Y abrió las alas, y sé que me protegerán Porque estando a tu lado, sé que nada malo me podrá pasar Porque somos ángeles, que se cuidan Damos nuestras alas, y volamos juntos Hacia las estrellas, para que ellas Cuiden este amor Hoy es el traje de tu amor No sé, ni solos Muchas gracias Gracias, gracias, gracias Gracias por acompañarnos Gracias por estar aquí Los amo, los amo, los amo A mí no me he sabido lo que arrepentan todos con ustedes ¡Ahorita! ¡Ahorita salto con ustedes! ¡Hasta la próxima! ¡Ahorita salto!